Ahora si, listo, muy bien, si, lo que pasa es que la aplicación justamente que hace de que se pueda grabar todo, se había actualizado, entonces está con esas demoras recién ahorita me ha pedido actualización, listo, muy bien, continuamos con el tema muy bien, esta parte de aquí es con una especie de recordatorio de todo lo que hemos visto ya lo habíamos visto, lo que era la lógica proposicional, los tipos de proposiciones, no acuérdense que las proposiciones vendrían a ser aquellas afirmaciones, o mejor dicho aquellas frases u oraciones donde tiene un valor de verdad específico, es decir es totalmente verdadera o totalmente falsa, ahora a las proposiciones simples tal como nosotros las vemos que son totalmente verdaderas o totalmente falsas, se le llaman proposiciones simples o también llamadas atómicas, no, simples o atómicas y aquellas proposiciones que están unidas por medio de unas letras o palabras que se llaman conectivos lógicos, si, a todo ese tipo de proposición se le va a llamar proposición compuesta o molecular, si, entonces ya tenemos referencias, las proposiciones normales tal como las vemos, donde yo puedo indicar directamente si es verdadero o si es falso, se llaman proposiciones simples o también llamadas atómicas y aquellas proposiciones que están unidas por medio de conectivos lógicos se va a llamar proposiciones compuestas o también llamadas moleculares y cuáles son los conectivos lógicos, los conectivos lógicos son la conjunción, la disyunción débil, la disyunción fuerte, la condicional, la bicondicional y la negación, lo cual ya lo hemos estudiado, sus valores de verdad también nosotros lo tenemos ya definidos desde hace ya buen tiempo, entonces, ahora, ¿cómo se analiza esto? por medio de tablas de valores de verdad, ¿no? y tenemos los resultados en cada una de ellas, si tenemos, si en el resultado al evaluar en las tablas de valores, ¿no? el resultado final, me salen todas verdaderas, se dice que es tautología, si me salen todas falsas, se dice que es contradicción y si sale variado, verdaderos y falsos, indistintamente, se llamará contingencia, entonces, eso es justamente lo que nosotros estamos recordando lo que ya hemos visto clase pasada, ¿no? ¿si? justamente, en sílabus aparece eso, ¿no? en sílabus aparece esta tercera semana que la han hecho para poder recordar un poco lo que hemos visto hasta el momento y acá lo que vamos a hacer, vamos a practicar un poquito más para que ustedes ya queden como se dice, como navaja, así, recién recién, este, comprada para el examen, o sea, estén como se dicta entonces, para esa razón tenemos esta clase, ¿no? muy bien vamos a hacer nuestro primer ejercicio aquí lo estamos observando me dice, número uno me dice, determina la matriz principal de la siguiente proposición y me dan P, I, Q, O, Q muy bien, para eso tenemos que recordar nosotros y acá lo voy a poner yo para que vean que soy buena buena onda en esa parte le voy a recordar le voy a poner justamente la tablita de esa vez ¿no? la clase pasada, si no me equivoco hicimos con la tablita y nos funcionó perfectamente entonces vamos a ver ahí está entonces vamos a ver nuestra tablita que nos va a ayudar a resolver este problema aquí está la tabla de color amarillito naranja como lo puedan ver ustedes muy bien tenemos eso me dice, determina la matriz principal de P, I, Q O, Q ya está entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar en las columnas los valores que ya están conocidos ¿no? los valores que ya son conocidos por ejemplo el P ¿cómo se colocaba el P? o mejor dicho ¿qué se escribía para la columna del P? dos verdaderos y dos falsos V, V, F, F y para el Q V, F, V, F ya está listo entonces eso es lo que nosotros teníamos ahora lo que hemos hecho es colocar donde está el P V, V, F, F y donde está el Q V, F, V, F ya está tenemos esto ahora ¿quién me puede decir? ustedes saben que ya también la participación no espera la respuesta a ver dime, dime con calma no, es verdadero falso falso correcto verdadero muy bien falso falso y falso porque justamente aquí está en la tablita ¿no? el P y Q es verdadero falso falso y falso ¿sí? acá no hay mucho análisis ni mucho ni mucha cosa que investigar porque nosotros ya lo tenemos definido muy bien verdadero falso 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 ahora tenemos el Q que está acá el Q que está acá es falso es verdadero ah aquí no es falso verdadero falso verdadero ojo miren ¿cuál sería el valor? corregido a ver ¿quién me dice? yo profe dime verdadero falso verdadero falso muy bien ustedes saben ya creo que ya tenemos ya buen tiempito ustedes saben de que a veces yo pongo algo y no necesariamente es verdad o sea no necesariamente está correcto yo lo pongo a ver si están atentos o no y veo que si están atentos ¿sí? no digan pero eso es lo he hecho solamente de mentira para ver porque si he equivocado no yo hago eso comúnmente hago eso no sé si han dado cuenta que siempre una operación algún problema siempre hay algo que está mal para ver si se dan cuenta listo vamos a ver entonces vamos a ver a ver a su compañero a su compañero Crisanto quisiera que me diga cuál sería el resultado para la disyunción débil ojo solamente tienes que ver lo que está de color azul ¿sí? solamente lo que está de color azul y tienes que usar la regla te voy ayudando un poco ¿sí? para que sea falso ambas o sea las dos tienen que ser falsas a ver quiero que tú me digas cuál sería el resultado de esto Crisanto verdadero ya ¿correcto? falso ¿sigue? verdadero ¿correcto? falso muy bien listo muy bien y esa sería justamente la respuesta a mi primer ejercicio como se han dado cuenta es un ejercicio sencillo es un ejercicio donde se tiene que conocer la tabla de valores de verdad y usarlo de manera adecuada ¿no? la regla de la disyunción débil te dice que para que sea falso las dos tienen que ser falsas y en y en caso y en los demás casos todo sale verdad o también pueden decir ustedes lo siguiente si más o menos ustedes tienen un poco de intuición en esto para que sea verdadero basta que haya un verdadero entre todas si hay un verdadero siempre va a salir verdad pero si ambas son falsas ahí recién sale falsea entonces también pueden ustedes usar ese tipo de lógica ¿no? muy bien ¿alguna pregunta en la solución? no los demás ¿alguna pregunta? muy bien entonces vamos a ver el siguiente ¿sí? vamos a ver el siguiente me dice determina los valores de verdad de R y P ¿sí? de R y P si ya saben que la proposición negación negación de P o R es falsa ¿no? o sea que toda esa proposición es falsa muy bien lo que vamos a hacer justamente vamos a acomodar aquí nuestra información lo vamos a hacer desde cero muy bien empezamos primero si me dice que todo es falso tengo que acordarme yo de la tablita ¿cuándo la disyunción cuando la disyunción es falsa? a ver ¿cuándo la disyunción o la V es falsa? solamente hay un caso nomás ¿cuándo es falsa? ojo cuando toda la disyunción es falsa cuando ambas proposiciones ¿cómo son? mira exacto miren escuchen la disyunción que es la V solo será falsa si ambas proposiciones o sea la que está a la izquierda y a la derecha ambas son falsas nada más no hay otra no hay de otra en ese caso o sea ambas tienen que ser falsas en ese caso ya está vamos a ver listo muy bien tiene que ser falsa para que sea todo falso ambas tienen que ser falsas vamos a colocarle de otro colorcito si vamos a colocarle mal listo entonces ambas tienen que ser vamos a poner un poco más arriba para que alcance espacio ya ambas tienen que ser falsas o sea toda esa primera parte tiene que ser falsa si toda la parte izquierda tiene que ser falsa y también toda la parte derecha tiene que ser falsa tiene que ser falsa escuchen miren la tablita si ustedes miran la tablita esta disyunción para que me dé falso como tienen que ser estas dos tienen que ser falsas si tienen que ser falsas ya está hasta ahí todo correcto si estamos haciendo despacio para que ustedes si es que en la clase ustedes lo habían entendido y de repente se les ha olvidado un poco entonces ahora ya lo estamos confirmando no listo ahora esto es negación de p si esto es negación de p entonces si la negación de p es falsa cual es el valor de p verdadero exacto muy bien su compañera participó muy bien ya ya tengo registrada de la clase de pasadas perfecto sigue participando y eso es bueno por lo tanto los valores de verdad de p y q cuales serían p es verdadero y r es falso no decimos lo siguiente vamos a ver vamos a escribir vamos a poner la tarjeta para acá hacemos un movimiento a ver los valores los valores de verdad de p y r son p p es verdadero y r es falso ya está y así tenemos nuestra solución a nuestro ejercicio muy bien alguna pregunta antes de continuar aprovechen muchachos ya se viene el examen entonces con mucho más razón tienen que preguntar todas las dudas que tengan por favor pregunten no hay ningún problema yo no me voy a molestar por eso ninguna pregunta muy bien continuamos entonces si que no hay preguntas continuamos a ver continuamos muy bien ojo no se guíen pero eso ya puede ser la respuesta ojo puede ser que yo lo ponga así y de ahí cambie la respuesta final ya está me van a hacer sus animaciones para que ya lo veamos y pueda ampliarlo y ustedes lo puedan ver de manera mucho más grande listo muy bien tenemos esto me dice señale la proposición compuesta a ver habíamos definido nosotros dos cosas y eso hay que tenerlo en cuenta si las proposiciones simples son aquellas proposiciones que no están enlazadas con nada son únicamente una proposición que me dice que algo es totalmente verdadero o algo es totalmente falso eso es lo que me dice a mí una proposición simple si hasta yo creo que todo normal me supongo ya acá estamos listo entonces pero tienen que tener cuidado no siempre que cuando ustedes ven una y eso va a ser verdadero o perdón va a ser compuesto o no para que sea compuesta para recordar un poquito también para cuando una proposición es compuesta cuando una proposición está unida si dos proposiciones perdón están unidas por medio de un conector ¿cuáles son los conectores? el y el o el entonces el sí solo sí todas esas palabritas unen dos proposiciones dos ideas diferentes dos ideas ojo ideas diferentes y eso tienen que tenerlo claro une dos ideas diferentes por medio de un conector cuando yo tengo dos ideas diferentes y lo uno por medio de un conector se llamará proposición compuesta entonces la pregunta es en el primero Agripino y Cesarina son hermanos dígame será una proposición simple o compuesta tengan cuidado simple ¿por qué razón? porque el conector lógico este ¿cómo lo explico? solamente está refiriendo como eh refiere a la hermandad de ellos dos como que no define no define algo muy bien ¿cuál es tu apellido? en amarro listo es correcto lo que me dijiste si yo sé que a veces las palabras exactas no pueden encajar pero tienes razón o sea mayormente cuando se habla de conectores te dicen la i ¿no? y cada vez que veo i entonces yo voy a voy a decir que es una proposición compuesta no porque en este caso si yo mire el contexto digo Agripino y Cesarina son hermanos yo en vez de decir Agripino y Cesarina puedo decir ellos son hermanos ¿si o no? en vez de decir Agripino y Cesarina yo puedo decir ellos son hermanos entonces viendo la idea de la oración yo voy a decir que es una proposición simple ¿por qué razón es una proposición simple? porque esta i no me está dando dos ideas diferentes sino está justamente juntando a dos personas que forman un pronombre llamado ellos ¿no? Agripino y Cesarina allá ellos son hermanos por lo tanto es una proposición simple tengan cuidado con eso ¿si? tengan cuidado con eso esa i no siempre es allá y es conjunción es compuesta no siempre tienen que ser dos ideas totalmente diferentes y esta es una sola idea porque se están hablando de que son hermanos de que ellos son hermanos nada más no te dicen otra idea entonces es una proposición simple ¿si? tengan en cuenta eso tengan en cuenta y su compañera justamente me me está explicando claro quizás al último faltaban las palabras exactas pero la idea estaba correcta es por ello de que es una proposición simple por lo tanto la primera es no no es una proposición compuesta es simple la segunda los heraldos negros es una obra de César Vallejo ¿simple o compuesta? ¿simple? claro acá no hay ningún conector ¿no? y es una sola idea ¿no? los heraldos negros es una obra de César Vallejo no hay otra idea todo te habla de la obra de César Vallejo nada más por lo tanto es una proposición simple por eso que no es compuesta acá lo que te pide es si es compuesta o no vamos al siguiente Joseph Nice Ford dice bueno Nice Ford bueno no sé cómo se lea tomó la primera fotografía en blanco y negro ¿será proposición simple o compuesta? simple simple y es ahí es ahí no define no está separando nada solamente está refiriendo a una sola cosa que son dos colores exacto muy bien correcto es ahí no está definiendo otra idea no está definiendo otra idea está definiendo una única idea ¿por qué? porque decir color blanco y negro bueno se refiere justamente a la tonalidad de la fotografía que es uno solo ¿no? decir blanco y negro no es que sea blanco y otro negro no en cuestión del color no entonces decir fotografía en blanco y negro es únicamente en ese color yo también podría decir Joseph Nice Ford tomó la primera fotografía en ese color ya podría decir ese color o esa tonalidad o es blanco y negro no es una conjunción muy bien es una sola idea todo te habla de la primera fotografía también es no Carlos y Richard van juntos al cine simple o compuesta simple ¿por qué razón simple? a ver su compañero que me dijo ¿por qué simple? porque dime puede decir ellos van juntos al cine ellos van juntos claro ellos van juntos al cine en vez de decir Carlos y Richard puede decir ellos claro exacto y es una sola idea ellos van juntos al cine normal es una televisión simple y el último Daniel es profesor y Rosa es escritora esta y si es exacto esta y si es una conjunción ¿y por qué? porque son dos ideas diferentes tenemos por un lado Daniel es profesor y por otro lado tenemos que Rosa es escritora tenemos dos ideas distintas que están unidas por un conector si en este caso la i si es una conjunción porque está uniendo dos ideas diferentes una Daniel es profesor y la otra idea Rosa es escritora ajá ahí tenemos justamente en esta primera parte dice sí por lo tanto la respuesta ¿cuál sería? señala la proposición compuesta sería la letra E ¿no? Daniel es profesor y Rosa es escritora ¿listo? muy bien entonces con eso ya tenemos la solución a nuestro ejercicio número 3 ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ninguna duda ya muy bien perfecto entonces ya tenemos la respuesta la letra E o sea letra E ya está vamos a ver entonces pasamos al siguiente número 4 simboliza mediante conectores lógicos si Daniel y Agrippina juegan fútbol coma Margarito será el árbitro muy bien entonces acá tenemos primero que determinar cuáles son las proposiciones simples y cuáles son las compuestas yo lo que voy a hacer aquí voy a delimitar voy a delimitar ¿cuál sería la primera proposición simple que vemos ahí? ¿cuál sería la primera proposición que puedo yo visualizar? si Daniel Agrippina juegan fútbol bueno el sino porque así es una condición más bien debería ser Daniel y Agrippina juegan fútbol muy bien Daniel y Agrippina juegan fútbol acá lo vamos a subrayar vamos a poner un poquito más abajo ¿sí? vamos a subrayarlo ya está Daniel y Agrippina juegan fútbol todo eso será una proposición del tipo simple ya está muy bien entonces ¿qué hacemos? nosotros vamos a analizar decimos la clásica analizamos y tenemos lo siguiente a ver primero colocamos a una proposición p o sea la primera que hemos visto le vamos a colocar p y vamos a escribir justamente la primera proposición que hemos subrayado Daniel y Agrippina juegan fútbol muy bien una sola idea ya tenemos la primera proposición la vamos a colocar de color celeste ¿sí? ya está muy bien la segunda proposición ¿cuál sería? si es que hay si hay otra obviamente ¿no? ¿cuál sería? la segunda Margarito será será el árbitro muy bien será Margarito será el árbitro a ver desactiven eso muy bien gracias muchas gracias listo la segunda será Margarito será el árbitro perfecto vamos a colocar Margarito Margarito el árbitro listo listo perfecto entonces vamos a delimitar también eso vamos a colocar las dos proposiciones será el árbitro será el árbitro ya está muy bien ya está entonces entonces ahora nosotros tenemos que ver cómo simbolizamos eso ¿cuál sería la simbolización? de conjunción de conjunción ¿seguros? el sí entonces ¿qué tipo de conector es? ahí se acuerdan a ver mira aparece sí y aparece una coma ¿no? ya vamos a ponerlo eso así bien así bien chévere para que ustedes lo puedan ver acá tenemos el sí no lo voy a cerrar para que no pase eso a ver vamos a ver acá aparece el sí ya está ya está el sí y la comita y la comita esa comita bien profesor pero eso parece i no el sí y la comita esta comita también funciona como el entonces ¿de acuerdo? también funciona ¿como qué? como el entonces aquí lo voy a poner funciona también como el entonces esa comita funciona como el entonces entonces cuando ustedes vean sí y una comita esa comita funciona como el entonces ¿ya está? entonces lo que bueno entonces ¿no? lo que tenemos que delimitar es eso ¿no? a ver ya está ya está entonces vuelvo a repetir esa comita que aparece ahí funciona como el entonces sí y entonces ¿cuál es su conector? condicional claro ¿cómo se simboliza la condicional? ¿con qué simbolito? con la flechita con la flechita muy bien tendríamos P luego buscamos por acá P flechita Q ¿sí? acuérdense que siempre el único conector que va adelante es la negación todos los demás conectores van en medio de dos proposiciones entonces su simbolización sería esta ¿no? P flechita Q ¿sí? tengan en cuenta eso y eso es importante para el desarrollo del tema ¿no? y es donde dicen profe que no parece tan fácil pero sí es fácil solamente tienen que saber qué tipo de conector es el sí entonces es la flechita y siempre la flechita se va a colocar en medio miren pero 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 ¿acá el sí está adelante? debe estar adelante no la única el único conector que se va a encontrar adelante ¿cuál es? a ver si se acuerdan el único conector lógico que se va a encontrar adelante ¿cuál es? la negación ¿sí? la negación ¿sí? la negación muchachos la negación es la única que va adelante ojo puede ser pregunta de examen ¿ah? de repente en el examen le pongo uno y colocar verdadero y falso y te pongo la negación es el único conector que se coloca adelante verdadero después te digo María come chicharrón que es una es una proposición y ustedes me tienen que decir que sí o que no ¿entienden? que sí o que si es verdadero o si es falso puede ser que venga así en el examen por eso que de antemano le estoy diciendo yo que esas cositas tienen que quedarse ya guardadas en el case de la memoria muy bien listo muchachos entonces vamos a ver el siguiente ¿sí? vamos a ver el siguiente vamos a ver el siguiente ¿sí? vamos a ver el siguiente vamos a ver nuestro siguiente ejercicio ¿sí? a ver muy bien presteme atención nosotros vamos a trabajar en estos días que tenemos ¿no? en esas clases que tenemos yo le estoy dando la diapositiva con el material que tenemos para poder justamente reforzar porque bueno según el sílabo está así en otros casos sí es nuevo tema donde terminadas las siete preguntas que se van a realizar en clase en las dos horas en el tiempo que quede yo les voy a colocar ahí una pregunta y ustedes van a responderla ¿sí? lo van a responder yo les voy a estar preguntando ¿sí? quizás en el momento las que son al momento quizás esas sí me pueden mandar por whatsapp las que son al momento ahora con respecto a las tareas les voy a aclarar algo ¿sí? con respecto a las tareas quizás esta semana sí han tenido por toda la tarea de matemáticos pero ya después de semana santa después o sea la próxima semana que yo vine a los exámenes obviamente que no van a llevar tareas esta semana por motivo de que los exámenes ¿cuándo comienzan? comienzan el día lunes ¿sí o no? ¿sí? comienzan el día lunes entonces no van a poder llevar tarea porque si llevan tarea en el examen de repente se pueden desconcentrar y no van a poder realizarlos se va a dejar uno o sea en la semana que viene no esa semana que viene no sí esta sí esa que viene se va a dejar para la próxima después de los exámenes se va a dejar una por curso es decir una semana dejo tarea de álgebra nada más la otra semana le dejo tarea de aritmética y así no le voy a dejar en la misma semana álgebra, aritmética, geometría no, no le voy a dejar uno por curso o sea de repente el día de hoy suerte voy a dejar aritmética solamente aritmética voy a dejar en esa semana nada más la siguiente dejo solo álgebra la siguiente solo geometría la siguiente solo rm ¿sí? ¿para qué? para que ustedes también tengan un poco más de tiempo y no les gane el estrés y el es cuatro listo muchachos entonces volvemos en la siguiente hora ¿sí? a las nueve de la mañana volvemos volvemos a las nueve de la mañana y ahora se está aplicando algunas cosas ¿sí? ¿sí?